La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha telefoneado esta mañana al jefe del Ejecutivo Pedro Sánchez para ofrecerle su respaldo en el caso de que sea necesario decretar el estado de alarma a nivel nacional. Hasta ahora Ciudadanos se había mostrado reacio a volver al estado de alarma y tildó de innecesaria su aplicación en la Comunidad de Madrid. Sin embargo, ante la evolución de la pandemia y la posibilidad de un toque de queda, los liberales creen que el último instrumento jurídico que garantiza su empleo es el estado de alarma.